Dale. 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 Y por tu calle pasará, y a la bandera me fundará, a misa de madrugada. Río Manzana, Río Manzana, Río Manzana, se viva de enferma, me mando a llamar. Río Manzana, Río Manzana, Y si yo pudiera tomar su dolor, yo me iría a liar por su salvación. Río Manzana, que me mando a llamar, que me mando a llamar, a mi río no puedo cruzar. Río Manzana, Río Manzana, Tu marea, para yo poder cruzar y a mi vieja salud. Déjame cruzar, madrecita linda de mi corazón. Adiós, querido mundo, por tu salvación. Voy por los caminos. Voy por los caminos. Déjame cruzar, madrecita linda de mi corazón. Y mi madrecita enferma esperando. Déjame cruzar, madrecita. No te interpoques en mi camino. Déjame cruzar, solo me voy a quedar. Déjame cruzar, madrecita. Ya muere, ya no sé, ya no sé qué pasará, ya me voy a llamar, abre, abre. No me dañe, no sé, ya 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!